No sé todo sobre ti, Conor O'Malley. La verdad que sueñas, la verdad que escondes. Ese árbol es increíble. Lleva ahí miles de años. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza contigo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú lo has dicho? Tú y yo somos un equipo. Tengo miedo. ¡Claro que tienes miedo! Por eso me has llanado. Pero podrás con él yo.